20 mil, aquí hay uno Muy bien, aquí hay ocho 30 mil, tope Muchas gracias Muchas gracias, puede irse a todos, gracias ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tiene 20 mil? Venga, Juan, venga, soque Soque A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver, a ver Gracias, gracias ¡Fuego! ¡Fuego! Muchas gracias a todos los que donaron A ver, si sacamos los premios Sí, vale, vale Es que creen que es fácil, ¿no? A ver, es que es el juego Aplausos para la señora que nos lleva a ir feliz Para los amigos, niños y vecinos Muchas gracias Muchas gracias Yo les prometo que la primera vida se voló a un salvo Un aplauso Y para el caballero Les voy a poder Déjenme un aplauso Déjenme un aplauso De verdad Estamos muy agradecidos Con el aplauso Díganme, ¿quién no tiene que cantar rápido? ¿Para que se les olvide? ¿Quién no tiene que cantar rápido?